Y esto es pura clara de huevo. Ya, métanle. Oíste, pura clara de huevo. Aquí, aquí el lecho de huevo. ¿Sabes cómo las va? Tiene que ser una olla de cobre para que las claras puedan levantar bien, porque si no, no levantan ni de vaina. Métanle. ¿Solo el cobre? Solo el cobre. No, me lo juro que es mi postre preferido. No, me lo juro que es mi postre preferido. Pura clara de huevo. Como una araña. Se le siente mucho el licor. Un pelín, un pelín, un pelín. Métanle una cuchara de huevo. Un pelín. Un pelín. Un pelín.